Presten atención porque ayer a esta hora, Débora de Urieta, nuestra columnista política, lo dijo y sucedió porque se transformó en la noticia que hoy es tapa de todos los diarios. Hubo votación a mano alzada del dietazo, del aumento de las dietas de los senadores en un intento de que esto ocurra sin que se notara. Ahora nos metemos en el detrás de escena, pero pongamos otra vez el audio de Juan Carlos Romero, el senador, planteando el tema que si Débora ayer no lo avisaba, nadie sabía que se estaba votando. Presidenta, obra en secretaría un proyecto de resolución firmado por varios senadores que está también en la banca de cada uno para que sea puesto en consideración. Ahí se vota, nadie sabe de qué se trata. ¿Dónde entonces votar la habilitación sobre tablas a mano alzada del proyecto 615 barra 24 de autoría de varios senadores que obra sobre las bancas requiriéndose dos tercios de los votos? No entendí. Pero levanta la mano o algo así. Aprobado. Corresponde ahora que se lo someta a votación a mano alzada. Bien. Aprobado. Listo. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, China. 6.50 minutos. Débora Durieta, adelante. Bueno, así como quien no quiere la cosa, los senadores pasaron de tener una dieta de 1.700.000 pesos en mano a cerca de 4 millones de pesos en mano y a guinaldo, cosa que, al menos hasta ahora, no tenían, porque no olvidemos que no es un salario, son dietas. No tienen guinaldo. Ahora van a cobrar 13 dietas anuales y con un incremento importante. Bien. Esto, con tal detrás de escena, ¿cómo se llegó a esto y qué participación tiene la Libertad Avanza o no? ¿Es la Libertad Avanza denuncia o acompañó más allá de lo que diga mi ley? Parece que el disparador fue la suba en los ingresos del portavoz de presidencia, Manuel Adorni. Hoy lo leía en una nota del Negro Ibarra en La Nación. Él cuenta que eso habría sido el disparador. Algunos senadores dijeron, le suben el sueldo a un señor que se dedica a bardear a periodistas y nosotros no nos subimos a las 10. Así funciona la política, ¿no? Cito, exacto, cito una nota del diario La Nación. ¿Qué pasó? ¿Ayer miércoles? Ayer, ¿qué día es? Jueves, perdón. Había sesión. El miércoles se reunieron los jefes de bloque en el despacho de Victoria Villarruel para ver qué temas se iban a tratar. Ahí se llevó un proyecto de resolución que tuvo como impulsor o mentor, se ve, a este senador Romero, que es el que leyó esto que no sabemos bien qué era lo que se estaba votando, planteando una suba en las dietas luego de que el presidente Javier Milei obligara de alguna manera a Victoria Villarruela que diera marcha atrás con los aumentos que se habían dado en marzo. Bueno, en la reunión de labor hubo acuerdo de que se tratara sobre tablas que no se incluyera antes de cada sesión. Ahí está la orden del día. Bueno, se va a votar esto, se va a votar esto, se va a votar esto. La idea era no incluirlo ahí para justamente que no se conociera la jugada de antemano. Y por eso se trató sobre tablas. Sobre tablas es sin discutirlo. Sí, sin dictamen y se incluyó en el momento, en la sesión, su tratamiento. O sea, no tuvimos un debate previo en comisión. Nunca nos hubiésemos enterado, de ser así nos hubiésemos enterado obviamente que estaba este proyecto. Por eso se trató a último momento, se necesitaron dos tercios. ¿Y por qué a mano alzada? ¿Y por qué a mano alzada? Esa es la buena pregunta. En general cuando un proyecto, sobre todo de resolución, tiene consenso, se vota a mano alzada por una cuestión de practicidad. Digo, estamos todos de acuerdo, listo, levantamos, sin debate, se vota siguiente. A veces se votan por paquetes. Bueno, votamos el proyecto tal, 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 mano alzada, listo. Bueno, se acordó eso y leer el número de la orden del día justamente para que pasara desapercibido. Ahí los senadores de La Libertad Avanza, primero que ya estaban al tanto. Mi duda es, si vos sabés de un día antes que los senadores, la casta, se quiera aumentar las dietas, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué no alertaste? ¿Por qué no le avisaste a la prensa? Che, va a pasar esto. ¿Y podés no dar quórum también? Te podés decir, tranquilamente, antes de que se lleve adelante la votación, si tenés menos de 37, se caía la sesión. Bueno, no tenían ese número, como se necesitaban dos tercios, vos podés decir, bueno, se quedaron justamente para que no sea más numerosa la aprobación. ¿Y la votación a mano alzada garantiza que no queda escrito en ningún lado? Exactamente. Porque ayer circulaban planillas, la derecha a diario publicó listas. Eso que circulaba lista la derecha a diario, yo creo que agarraron el video de la sesión y empezaron a hacer uno por uno quienes votaron, quienes no. Quienes levantaron la mano. Quienes levantaron la mano, exactamente. A ver, se propone votar a mano alzada. Cualquier senador, no Victoria Villarreal, porque no es senadora, tampoco le alcanza el aumento de las dietas, puede pedir que la votación sea nominal. ¿Qué quiere decir? Que sea por los medios digitales, que aprietas el botoncito y se plasma en la pantalla que hay en el recinto quienes votaron a favor, quienes votaron en contra. Nadie pidió eso. Nadie pidió debatir el contenido del proyecto. O sea, todos querían que salieran, pero que no se notara. Exactamente, y nadie dijo antes de votar, che, yo no voto, voto en contra por esto, por esto, por esto, o yo me abstengo por esto, por esto, por esto. Nadie pidió la palabra. Ayer escuchaba el jefe de bloque de la Libertad de Avanzatau, che, en La Nación, más lo entrevistaban, y él decía, bueno, es que la votación fue muy rápida, como que no tuvimos tiempo. Fue rápida porque ustedes no pidieron la palabra. Claro. Porque ustedes no pidieron debatir el contenido. Yo no sé si es que no conocen el reglamento. Pero, otra cosa, hoy a la mañana leía un tuit de uno de los tres ausentes, porque ahora vamos a ir a eso, quienes estuvieron, quienes no. Uno de los ausentes, Paul Troni. Sí. El cuentacuentos, ¿viste? El que el otro día nos contó la versión hot de la bella. Él no estuvo. No estuvo. Pero tuitó... ¿Por qué no estuvo? Bueno, hay que preguntarle. Él podría haber dicho, podría haberse quedado y expresarse en contra. Que dice que va a presentar un proyecto para modificar el reglamento del Senado para que todas las votaciones sean nominales. No necesitas modificar el reglamento. Vos en cada votación podés pedir que sea nominal. Con que lo pida él solo. Con que lo pida. Con que lo pida uno es nominal. Ya está, ya está. Ah, es una falacia entonces. Por eso te digo, nadie pidió eso. Está claro. Escuchame, el voto de Martín Lustó, que es viral, que levantó la mano y votó como diciendo... ¿Confirmó él en algún medio público, gráfico, voté a favor? No. ¿Para vos votó a favor? ¿Qué hizo Lustó? No sé, porque vos lo ves y él está hablando con la senadora que tiene al lado, Guadalupe Tagliaferri del PRO. Sí. Y parece que está hablando, pero es cierto que está ahí a medio. Era un momento de votación, no era un momento para hablar. Claro, él justo levanta la mano. Clarín le pone el voto culposo de Martín Lustó y lo pone hablando con Tagliaferri. Y justo le está diciendo, somos cinco para el asado, o para, para, para un momentito. O choque los cinco. O choque los cinco, o mirá el anillo que me compré. Algo le está diciendo que justo levanta la mano en el momento de la votación. Eso es lo que, el tema es en el momento de la votación. Pero, mi pregunta es la siguiente, ¿para qué hacer semejante papelón si ya salía? O sea, ni siquiera te tenías que exponer. Ahora, ¿qué pasaba si él no levantaba la mano así? Nada, por eso digo. Entonces, no. ¿Para vos, con tu conocimiento parlamentario, qué hizo? No, no, no es conocimiento parlamentario. Veo la imagen y digo, no creo que se haya expuesto así, porque no cambiaba nada. No es que, si él no levantaba la mano, se caía. Pero si justo dicen, vamos a votar, y él en ese momento hace una seña, es como raro, al menos. Vamos a ver qué dice hoy, creo que viene al pase lo que pase con Ernesto Tenema y Reinaldo Siete Cases. O sea que va a ser, calculo, la primera pregunta. Martín Luto, si votó. Y vamos a ver mientras habla también si mucho levanta la mano así, porque tal vez tiene un tic. Pregunta, Victoria Villarroel dice, yo no podía hacer otra cosa. Javier Milay dice, esta es la casta, pero en realidad la gente o acompañó o sabía. Esto parte de un acuerdo porque al mismo tiempo le aprobaron todos los pliegos de los embajadores, incluido su rabino personal Axel Vanish como embajador de Israel, que tenía cuestionamientos. O sea, pasaron los embajadores y salió el tema de las dietas. ¿Es una negociación eso? Bueno, eso es lo que se plantea, que ahí hubo un toma y daca, eso que Milay tanto rechaza y cuestiona. Que, bueno, yo te habilito, te allano el camino para que se trate la suba de las dietas y vos me botás el rabino. Y al mismo tiempo, esto también te allana el camino, que no olvidemos que ahora viene la ley de bases, el paquete fiscalio. Tenés a los senadores con otro humor. Exactamente. Exactamente, por eso también entiendo que los libertarios, más allá de estar en contra, no dijeron nada porque era romper este buen trato, estos puentes que viene tendiendo Victoria Villarroel. Última pregunta, por lo menos hasta acá. ¿Diputados va a ser lo mismo? Bueno, esa es la gran duda. No olvidemos que Martín Menem tiene otra mirada totalmente distinta sobre las dietas de los diputados. Él sortea su dieta. Hace poco, en una entrevista, ayer la buscaba y no la podía encontrar. Él dijo que no le iba a aumentar más las dietas a los diputados. Que si los diputados se ponen de acuerdo, pueden hacer lo mismo que pasó ayer en el Senado. Llevan un proyecto al recinto, lo votan y se aumentan las dietas. Pero vos en principio decís, su línea no es habilitar eso. Por lo menos, él no creo que la habilite, pero tampoco lo podría impedir. Porque llevas adelante una sesión y te lo tratan sobre tablas, como pasó. Pero viendo un poco lo que genera, lo que vimos ayer en los medios, la indignación. Porque los senadores van a ganar lo mismo que un juez en primera instancia. No la veo, por lo menos si lo hacen, lo hacen de manera más ordenada que esto que vimos ayer. Débora Diurieta anticipó ayer el hecho noticioso del día. Que genera indignación, pero que al mismo tiempo amerita que se diga que está bien que haya buen sueldo para los senadores. Que el problema es que laburen bien. O sea, que trabajen en proyectos que mejoren la calidad de vida. Y que también haya billetera abierta para los otros que están atrasados. No que nos indignemos por el aumento de los senadores. En todo caso, te enojas porque los senadores tienen la potestad de aumentarse a sí mismos. Y un jubilado tiene que esperar que haya un montón de escalones que le registren la mejora del ingreso o la no licuación. Y la universidad tiene que esperar que haya una movilización para que esto ocurra. ¿Vos ya me querías decir algo? Me quedé pensando en estos senadores que se fueron o de la libertad de avanza. Que si bien están en contra, como vos decís, este cambio en el presupuesto, en el cambio en el sueldo, se aplica a todos. O sea, se aplica también a ellos por más de que estén en contra. O sea, están en contra, pero lo van a recibir igual. Exactamente. De hecho, hubo dos senadores de la UCR y uno del PRO que dijeron mandar una nota pidiendo que no sean alcanzados por ese aumento. Bueno, no hay herramientas para que no les aplique.